¡Squizo! ¡Soy Senjon! ¡Estoy en la frontera! ¿Ves alguno de mis hombres? No, Esquizo, está despejado. Oye, ¿cuánto tiempo tenemos? ¿Tiempo? ¿Para qué? Lo único que sé es que tengo una partida de cartas con alguno de mis hombres. Puede que un par de ellos incluso tengan guardia, pero haré la vista gorda. Igual nos tiramos jugando toda la noche. Entonces hasta por la mañana. Vale, cambio y corto. ¡Suscríbete! 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 ¡Piedra! ¡Ay! ¡Ale, Guaquín! ¡Ay! ¡Ale, piedra! ¡Ale, Guaquín! ¡Ale, Guaquín! ¡Los perdidos! ¡Aquí hay alguien! ¡Conocerás la vida! ¡La familia! ¡La libertad! ¡Ah! ¡Nuestra lista está en laación! ¡Vamos, gracias! ¡Ah! ¡En serio! ¡Ale, Guaquín! ¡En serio! ¡Otrao! ¡Gracias! ¡No! 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 ¡Suscríbete! ¡Ah! Te veo perdido. ¡Cuidado! Te mostraré el camino. Por fin. ¡Cuidado! 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 ¡Puf! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!